Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Amucia, les saluda Carlos. Recuerden que si les gusta nuestro contenido los invitamos a que se suscriban, le den manita arriba, comenten y compartan. El día de hoy les voy a hablar del segundo EP de este proyecto que proviene desde la ciudad de Tijuana, México, que se llama El Escuadrón Ataque Tormento, con el poderosísimo Avasalladoras Marchas y Blasfémicos Hipnos de Guerra. Esa es una de esas bandas concepto que es muy interesante escuchar, ya he comentado aquí el primer EP de esta banda y ahorita tengo la oportunidad de acceder a este segundo EP. Y me parece que tomando en cuenta que la misma banda se identifica como una banda de black metal, este tiene un sonido un poco más cercano al black metal, quizás un poco más que el anterior, aunque no específicamente lo puedes ubicar dentro de un black metal tradicional y convencional. Esta banda, repito, es más una banda concepto en la que es también bastante recomendable poder acercarse a los videos, el arte videográfico que manejan, toda la parafernalia con la que ellos salen al escenario y de la forma en la que está conceptualizada la música. Creo que vale más por manejar un concepto completo desde esa perspectiva. Y el EP, siendo muy corto, teniendo muy pocas canciones, sí da un paso distinto al que dieron con el EP de inicio, ya que este sí se tiende un poco más al black metal, que en algunos puntos y en algunos momentos pueden identificar la mayor parte de los escuchas como lo que ahora le llaman war metal, que se queda un poquito atorado, no atorado, sino que fluye, porque la música si se atora, pues no es buena música, sino que fluye por una línea muy delgada entre un grindcore un poco más estético y un black metal más trabajado, más pulido, más moderno. Y pues también como los dos EP son muy cortos, creo que este llega a complementar el poder escuchar de forma más integral y más completa el concepto musical de la banda, porque visualmente tienen mucho atractivo, pero al tener tan corta duración los trabajos discográficos, pudiéramos de repente perder cuál realmente es el concepto musical. Si ustedes hacen ese viaje de poner ahora sí los dos EP juntos, se van a dar cuenta que hay una especie de transición en la que combinan muy bien estos dos elementos que les decía, entre un death metal tirado al grindcore y un black metal muy pulido, con una voz bastante bien ejecutada, muy directa, un poco más harsh que grave, y al final se convierte, como les digo, en esta banda concepto que termina siendo muy entretenida, que está en todas las redes, que pueden escuchar en plataformas de stream, que pueden adquirir los productos en físico, los álbumes en físico para los que todavía son coleccionistas, y que a mí me ha divertido mucho y sobre todo que me llega el material, lo escucho, me identifico con la música, y el tener el material en físico siempre me da la oportunidad de no perderlo en el camino, como a veces me pasa con enlaces o con plataformas de streaming, que al ser tan abundantes y tener tanta perspectiva de material discográfico, hay cosas que llegan a pasar por alto, aunque sean muy buenas. Cuando tengo el material así en físico, me doy la oportunidad de escucharlo continuamente, y de que siempre lo esté yo mirando para poder venir, acercarme a ustedes y recomendárselos. Eso es lo que es el Escuadrón Ataque Tormento, aparte como lo dije desde la reseña de su primer EP, me parece uno de los mejores nombres que hayan podido ocurrir, y yo se los recomiendo ampliamente, lo pueden buscar, ya saben, en plataformas de stream, o en social media, en redes sociales. Pues hasta aquí el día de hoy, recuerden que yo soy Carlos, que estoy en Instagram como arroba black bujo, y que tengo otro canal también dedicado a hacer podcast y abordando distintos álbumes de toda la cultura, de todos los tiempos, de toda la cultura del heavy metal, que también pueden escuchar en plataformas de streaming, por lo menos gracias por atender este video, por llegar hasta aquí, nos vemos la próxima, adiós.